Su sonrisa, su alegría y su voz, hoy está en más corazones ¡Sonia Machuca! Y llevamos alegría con los conquistadores del Perú Paso a paso avanzando Y aquí está La belleza, el sentimiento y encanto De una hermosa guanca delicana ¡Corazón sincero! Y la alegría El honor Para seguir derrochando simpatía ¡Sonia Machuca! Porque me he enamorado de un hombre casado Sabiendo que eres casado Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón ¿De qué me sirve jamás ¡Sonia Machuca! Si tú no estás conmigo Mejor prefiero alejarme Para no seguir llorando Para no seguir sufriendo Me enamoré ¡Sonia Machuca! ¡Sonia Machuca! Te entregué mi corazón ¡Sonia Machuca! ¡Sonia Machuca! ¡Sonia Machuca! Mejor prefiero alejarme, para no seguir llorando, para no seguir sufriendo Hay vida, mala vida, hay suerte, mala suerte, algún día se acabará, corre tirarme y se acabará Hay vida, mala vida, hay suerte, mala suerte, algún día se acabará, como olvidarte se acabará Todo se acaba en esta vida, Sonia, nada dura para siempre Olvidemos las penas, y vamos a bailar, si o no, Vanessa Atauguzzi A gozar, a gozar, así, con gusto Vamos Aire, Delfina, Janeth y Valentina Las hermanas Machuca González Con cariño Y sigue, y sigue bailando así Y sigue, y sigue gozando así Al ritmo y sabor de los conquistadores del Perú Una vueltecita, Sonia Moviendo la pollerita, Sonia Sí, así Ahí está la gente linda de Huancabelica Los amigos de Churcamba Como bailan Los paisanos de Cotlay Ay, 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 es así ¿Para qué más?